Torreta Es muy bien, tío Aquí no queda nada Acaba por muy buena Muy buena, joder Tienes por puente Aquí, contando más bolas Pero lo que es el respawn y eso no lo veo Es que no han vuelto a respawn Llevo media hora por aquí, eh El caso es que... Ah, ya sé dónde está Está encima en una casa, en un texado H, te marco Garry ahí Veo aquí un respawn, eh Es un Garry o no En mitad del río Es un Garry, es el Garry Tengo Garry o algo cerca, eh En mitad del río, ¿puede ser? Ni pute, no, es un op Lo he quitado Pues... Te iría castigando un defensa Sí, 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 sí No sé si los mato, no Hay gente ahí Tienes uno más, Sacho Creo que también lo he matado Se lo quito en la cara, se lo quito en la cara Se lo quito en la cara Se lo quito en la cara Un tanque Un tanque por ahí Ahí está Oh, oh, oh Hostia, un churchil Un churchil, tú Me preocupa más que tengo 30 tíos aquí, eh Salgo el AT, eh Salgo el AT por si acaso Va, chaval, los vuelos Los vuelos Voy para allá Mira, te digo más Hay un Garry y un Opia a mi izquierda Oh, rata Está detrás de los ajustos Cagún Que me dio otra vez al cuadrado Voy a tirar la caja Grande, Francisco Francisco y el Escuadras Va a estar complicat Uno de mi empresa Para darle con el tubo ahí BTG Y si te cobro la Sachel A la otra línea, mejor Hostia Me han tirado Ahí hay gente en punto Hay una al final del camino Que creo que no sabe ni dónde está su boya Pero qué hace el comandante, tío Que nos tira suministros aquí encima O sea, es que esta peña Cuidado con las granadas, cabrón ¿Dónde hubo? Encima de la casetilla Al lado de Garry hay una puta león Adiós Adiós Vale, he matado a la metedora He matado a la metedora Mierda, me ha matado a este Pero no sé si lo petará Ahora os digo, ¿vale? Bueno, hago Baja el Faro Bueno, digo Faro Eso te va a decir yo Digo Faro, pero eres un puto Molina Es que he matado que he puesto sasher en el... He puesto sasher en el... he puesto sasher en el... ¡Jajajaja! Tengo por aquí gente Alta izquierda, alta izquierda Ahí he matado uno Ah, vale Aquí hay otro Y otro, y otro Si están los arbustos llenos, chaval Sí, están llenos Están muertos ahora ¿Al disco cómo cuántos ibas? A ver A la otra vez he muerto Es que aparezco y muero, tío Porque vas por zonas muy evidentes, tío Estuve por mitad de la llanura Tienes que ir muy campero, tío ¿El fusilero en esta o el asalto? El asalto, pero claro, el asalto... Tío, disparamoslo desde las holdes al que lleva ahí Desde los vagones, creo Ahora llevo la 7G La 7G está bien Sí Uf, soy un arbusto, tú El arbusto perfecto ¿Cómo me tira el suelo del todo? En el granero se que hice posible Estaba a la izquierda de los... ¿Cómo vas por ahí, tú? Yo no lo sé No veo A mí no me digas, tío Llevo 10 muertes solo Tanque, tanque marca Charly Tiene que ser el Garry Hostia, me ha pillado por la espalda Lo estoy quitando Lo estoy quitando Lo estoy quitando Que lo ha pillado en rojo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que lo quitamos Seguramente estará en el faro, eh Que les gusta la gente mucho Eh, quitao Me cuelpo, me cuelpo un tío Me ha quitado el bloque Y me ha respaldado He matado a uno Charly, pasa ataque Oye, pues el faro puede ser Tepado una MG, ¿sabes? Chicos, vamos a ir afrontando El punto, ¿vale? Que quedan 24 minutos Y vamos a asegurar la cruza Sí, sí, sí La pedra Ah, no, pues aquí Menuda rata, chaval Hay otro, hay otro, hay otro Es corjo Hostia, el puto tanque Un churche No, es que he cambiado Quitando a Garry Quitando a Garry de vía férrea Garry fuera Garry fuera ¡Ay, no pullas! Aquí no he matao Cabrón, me has dicho detrás Me has dicho detrás Me has dicho detrás Es lo que es La guerra Me has dicho detrás Me gira Me has dicho detrás Me gira Ahí estaba Él Me he rasbao Uh Gente polipín Ojito En la carretera Ajá Tg o cual El CTG es S-Volt Es el CTG de las mejores Rebuer M1 Garan ¿Y la M1 Garan? Pues necesito la American Vale, ahora es ¿Por qué? Para que con la Tienes que subir las clases Para poder tener Semiautomáticas en alguna Sí Es que es peso O ir con un cargo ¿Ves? No No, no No lo metáis en ese mundo No, no Es que si le meto En el poble Creo que hay un tanque aquí Es un tanque En el punto Otro muerto aquí Otro en mi punto Dejó caja de munición aquí La dame a la suruga La madre que le pare Tienes caja, eh Hay, hay Tienes caja a la derecha De munición explosiva La dame a la suruga Qué vergüenza Madre que le pare Tengo ahora mismo El huevo metido en el culo, eh No, quita el garril Un puto tanque Que imposto 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 A ver si alguien Puede salir Meternos Si, tiene una de encima Pero no sé Qué coño está haciendo Pues ponerle Satchel Probablemente Sí, estoy intentando Ponerle una Satchel Es un poco triste Cuidado encima Black En el árbol Tanque Tanque Aquí quiero hacer algo Que va a sorprender A todo el mundo Que ponerlo Pierdo al otro lado Porque A ver el tanque Hostia Me jodió Me jodió O sea Si veis El beacon Ahora mismo Cagáis Vivos Quitando Garry del punto De Villa Ferrea Quitado Quitado Sí, mano Garry del punto ¿Qué? Pero es que Ni cadean Ni hacen nada Es que encima Te matan de suerte ¿Sabes? Porque te escuchan disparar Es que venden Hasta el equipo Hacen un recarra Ahí de dar bustos Otro Otro Tango 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 Es GG Hay que me pasa Al lado Hay que me pasa Al lado El tanque Hostia Ahí lazo Chicos Al lado de mi cuerpo Hay un Garry Creo No sé si desaparecerá O sea Ha sido el full W Más grande Que he visto en mi vida Nada más ha salido Todo el mundo Voy a poner por aquí Un off-B Y sí Lo encuentras simplemente Por asociación Es una locura Por las noches Las partidas aquí Son La partida de la 8 8 y media Eso es para pegarse De un tío Tío Está ahí Pero no le he dado Me está tapando Tu nombre ¿Va a ver Tira cosas? Se ha tumbado Se ha tumbado Se ha tumbado Abro izquierda Muerto Hay más, ¿eh? Sí Vale, vale Sí, sí, sí Hostia Pero cómo lo ven, tío Y no veo nada Vale, OPI quitado OPI fuera Muy buena Te queda uno tumbado, ¿eh? Por ahí No, lo habéis cargado Estaba aquí Rejando Yo he matado a uno Pero creo que a mí me he visto otro No, no, yo me he cargado Que será Que se ha salido Otra vez Hostia, no, pero no es Francisco Me ha echado Me ha echado Que he vivido un error Me ha tirado Me había matado Me había matado 20 personas Calma Calma, calma, calma Dios, muerte Madre mía Madre mía Madre mía, qué partida La defensa del punto central Y el ataque Madre mía Madre mía, muchacho Madre de Dios, tú Uf Estoy sudando 61 Me he hecho yo, ¿sabes? Pobre Sergio Que lo he matado siete veces Madre mía... No Padre mía La